En Unión por la Plata vuelan sillazos y se la pudrieron toda al vago de Mínimo Kirchner. Es parte del problema. El de dividirlo. ¿Cómo? El de dividirlo. El de dividirlo. ¿Es parte de la solución o del problema? El de dividirlo. No, hoy es parte del problema. Y otra cosa muy interesante es esto, de Valo, que me resultó a mí, de que Kicillof gobierna la provincia de Buenos Aires, a mí me debe ver muy mal, pero gobierna, es el gobernador más importante que tiene el peronismo. Esto no hay duda. Gobierna la principal provincia del país. Y el peronismo, en vez de ayudarlo, lo complica. Bueno, lo que pasa es que Máximo Kirchner lo detesta. Lo acaba de decir Sableta. Y la jugada que le hizo Cristina a Máximo Kirchner en Quilmes fue brutal. Fue brutal. Y Sableta apuntó en Urlingan también. Que en Urlingan hizo un acto, yo no lo sabía, hizo un acto, y lo vaciaron, no lo aplaudieron. Y el intendente Celsi hizo callar a los que lo estaban aplaudiendo. Lo estaban aplaudiendo a Kicillof, y en un momento se ve a Celsi así, diciendo, te das cuenta, ¿no? Paren un poco. Yo creo que van a impulsar para el 27, Carlos Bianco va a ser el candidato de Kicillof seguramente a gobernador. Lo anticipaste vos. No descartes a De Achaval, no lo descartes. El de Pilar, Federico de Achaval. El de Pilar, Federico de Achaval. Si a Carlos Bianco finalmente no le da la nafta, no lo descartes. Y la Cámpora quiere a Mayra. Sí, sí, la Cámpora quiere a Mayra Mendoza. Exactamente. Sí, si no estalla ningún escándalo vinculado con cooperativas. Yo creo que el acto de Quilme fue el lanzamiento de Mayra Mendoza a gobernador. Exactamente. Pero vieron que ahora se está abriendo toda esta verdadera caja de Pandora, que no sabemos hasta dónde va a llegar. ¿Cuál, la de los planes sociales? Claro. Y claro, una vez que empiecen a tirar de la soga, o del hilo, para ver cuál es la ruta del dinero, ¿no? A dónde iba la guita, ¿no? Máximo, ¿qué rol tiene hoy en el peronismo? El de dividirlo. ¿Cómo? El de dividirlo. El de dividirlo. ¿Es parte de la solución o del problema? El de dividirlo. No, hoy es parte del problema. Hoy es parte del problema. Para ser parte de la solución hay que entender hacia dónde hay que ir en un marco claro de respeto. ¿Cuál es el...? Al gobernador de la provincia de Buenos Aires, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es un tipo que tiene los quilombos bárbaros, ¿no? Y lo hablamos recién. Sí. Lo que hay que hacer es cuidarlo. Kicillof tiene unos quilombos bárbaros. No le hagan interna. Kicillof tiene unos quilombos bárbaros. Pero no te das cuenta de lo que está pasando en la Argentina. Sí, yo... Cuando vos gobernás la provincia de Buenos Aires tenés problemas de seguridad, tenés problemas sociales, tenés problemas laborales. Parte del problema, ¿no? Claro, claro. No lo dudes. Recordemos que hay elecciones... Va, fue convocado a elecciones en noviembre, ¿no? En noviembre. El PJ Bonanense, porque Máximo Kirchner sigue siendo el titular... Pero, perdón. Máximo Kirchner se lanzó solo a esa propuesta. Claro. ¿No la avisó a nadie? La lanzó el día antes de que se reuniera... Buenas tardes. De que se reuniera el PJ Nacional. Dijo, como el PJ Nacional va a tener fecha en noviembre, está bueno que también se discutan las autoridades del PJ de la provincia. Y ante algunas voces que decían, bueno, lo ordena como él quiere, las elecciones se iban a hacer en 2025 y ahora quiere llamar a elecciones. Desde la misma cámpora, una de las que habló, por ejemplo, fue Mayra Mendoza y dio a entender como, bueno, no se conforman con nada. Claro, claro. La interna del PJ es subir a cuatro personas a un remí para que vayan a votar. Es muy gráfico, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿eh? Totalmente. Que no está en la agenda de nadie más que del micromundo de la política, ¿no? Totalmente. Sí, además, lo que también esgrimían algunos es hay que organizar estas elecciones. O sea, hay un montón de pasos previos para llegar a esa fecha que se acortarían o que nadie está preparado en este momento de todo lo que está pasando para ir a elecciones en noviembre, como pretende Máximo Kirchner. Eso dicen, obviamente, quienes no están alineados con el actual presidente del PJ Provincial. De acá a noviembre puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Es argentino. Cualquier cosa. Yo creo que para esa época también podríamos llegar a tener una confirmación de Cristina Kirchner condenada, qué sé yo. A raíz de los feroces internas que se están dando dentro del peronismo tras haber sido derrotados a manos de Milley en el ballotage, muchos integrantes del Partido Justicialista comenzaron a bombardear al hijo de la condenada ex vicepresidente que es titular de dicho partido en la provincia de Buenos Aires, por lo que le reclaman llevar a elecciones para elegir nuevas autoridades al igual que a nivel nacional. Los kirchneristas están tirando manotazos de ahogado y pidiendo ayuda a la jefa de la banda para que no los borren del mapa, ya que el dueño de la cámpora está siendo cacheteado por todos lados a causa de su inutilidad. Si desde el gobierno libertario se hacen las cosas bien y mejora la economía, a todas estas ratas se les viene la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!